¡Hey amigos de TechCetera! Hoy estamos nuevamente aquí para hablar de algo muy interesante y con una persona que nos va a aclarar muchas dudas sobre los videojuegos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bien, gracias. Cuéntanos quién eres y qué haces en Kaspersky. Bien, mi nombre es Santiago Pontiroli, soy analista de seguridad en Kaspersky Lab y estoy basado en Argentina en este momento. Bueno Santiago, yo hace poco estuve revisando notas, comunicados y demás y me di cuenta que Kaspersky sacó una solución para gamers. Entonces esto me parece supremamente interesante porque pues sí había un problema latente. A los gamers les robaban las cosas que con tanto esfuerzo habían adquirido jugando o que habían comprado y demás. Cuéntanos cómo funciona la solución. Sí, viene desde ya de hace tiempo porque ahora a mí me gustan mucho los videojuegos y por eso me... Aparte de estar en Kaspersky, digamos también hice investigaciones relacionadas a videojuegos y malware, etcétera. Y siempre pasa que los que jugamos le tenemos como un poquitito de miedo a instalar soluciones de seguridad porque decimos, uh, nos va a bajar los frames o va a afectar el rendimiento del juego. Entonces Kaspersky ahora lanzó una de estas soluciones de seguridad que es Kaspersky Cloud Security, pero orientada a gamers. La idea es protegerlos en varios frentes. Uno es los ataques de phishing, es decir, correos electrónicos o invitaciones que les puedan llegar para robo de credenciales, para, digamos, capturarles las cuentas. Después avisarles si sus cuentas ya han sido, por ejemplo, filtradas, es decir, si alguna base de datos se filtró y su contraseña está disponible, digamos, avisarles para que cambien la contraseña. Y después protegerlos obviamente contra ataques de tipo de malware, spyware y cosas de ese estilo. Entonces son varios frentes, pero lo que creemos es que no afecta el rendimiento del juego, que eso es lo más difícil. Porque, digamos, hicimos una prueba como para demostrar que el producto no afecta el rendimiento, que es hacer un speedrun. O sea, que alguien juega a un videojuego que parece la forma más aburrida del mundo, pero juegan de la forma más rápida sin hacer ningún sidequest ni nada. Juegan derecho y el objetivo final es pasar el juego. Entonces hicieron un speedrun utilizando la solución de Kaspersky y consiguieron el récord mundial en Doom Eternal, que es el nuevo videojuego de Doom. Entonces, de esta forma fue una, digamos, una idea de demostrar un poco que el rendimiento no es afectado. Uno puede jugar, los frames siguen ahí, y no hay que comprometer la seguridad para, digamos, divertirse. Entonces, tener todos los frentes cubiertos. Bueno, ¿y qué tan común o qué saizicas hay sobre este tipo de robos? Bueno, la cantidad de cuentas que se roban, por ejemplo, de Steam, que es una de las principales plataformas de compra de videojuegos y ventas también, compra-venta de ítems, como por ejemplo skins, armas de Counter-Strike, cosas del estilo, se calculan cerca de 80.000 cuentas por mes que son comprometidas. Es decir, que son robadas y luego revendidas en foros underground. El promedio, el costo de estas cuentas, al revenderse, son de 10 a 15 dólares, más o menos. Es decir, que los criminales las venden como si fueran paquetes, o sea, miles de cuentas a la vez. Y hay otras personas que las compran, ¿y qué es lo que hacen? Porque, ¿qué valor tiene una cuenta de videojuegos? Me pueden preguntar. La mayoría me dice, ¿para qué sirve eso? El tema es que las cuentas tienen generalmente ítems, que esos ítems valen, aunque mucha gente le resulte cómico por ahí, por ejemplo, un cuchillo en Counter-Strike o un arma en Counter-Strike puede llegar a 400, 500 dólares. Entonces esas cuentas no valen 10, 15 dólares, pueden valer miles de dólares. Y aparte, para el propio jugador que le roban la cuenta, la cantidad de tiempo que uno pasa en estos juegos realmente vale mucho más que los ítems que tiene. Es el tiempo que uno invirtió en nivelar a su personaje, en customizar un juego. Entonces el costo va mucho más allá. Y sin contar de la información personal, de los medios de pago que uno puede dejar guardados en su perfil. Entonces la idea es proteger justamente a los videojugadores, que son un target bastante interesante para los criminales, que antes no era tan así. Claro. Antes de llegar a esta entrevista, me pidieron un favor personal bastante grande, pues algunos de los conocidos. Y me decían, oiga, pregúntele por favor qué tan vulnerables son las cuentas, por ejemplo, de Game Pass, de Xbox. Bueno, también. Es que ahí es más el tema del phishing. Por eso recomendamos, sea la plataforma que uses, puede ser de Xbox Live, puede ser, no sé, Steam, Origin, Epic Games, cualquiera. Habilitar la segunda autenticación, es decir, el segundo factor de autenticación, eso siempre es fundamental. Yo tengo una historia, por ejemplo, que en realidad me registré en Epic Games por error. Es porque alguien utilizó mi cuenta de correo, y a mí me llegó la notificación de que tenía cuenta en Epic Games. Y yo nunca había jugado Fortnite, nunca había jugado nada de eso. Entonces lo primero que hice fue entrar y resetear mi cuenta. Claro. Y bueno, obviamente le puse doble autenticación y recuperé lo que alguien más configuró, pero en realidad era con mi cuenta. Entonces sí, en registrar con su propio usuario, con su propio email y habilitar la segunda vía de autenticación. Si es posible, que no sea a través de mensaje de texto, la autenticación doble, sino utilizar alguna aplicación, como por ejemplo en Steam, el autenticador propio que tiene, o si no, Google Authenticator, Audi, alguna de esas opciones que hay. Y volviendo a la pregunta, sí, es muy factible. En Xbox no hay malware para consolas, en realidad. Lo que se está viendo es, sí, muchos ataques de phishing para robar las cuentas. Eso es lo que tiene valor hoy en día. Por lo menos en el mundo de las consolas. El mundo de PC es diferente. Ok. Leyendo un poco sobre el tema, veíamos que no solo se trata de robar las cuentas, sino también muchas veces de volver, sobre todo a los shooters, más lentos. Dañarles el performance de la máquina, o muchas veces inclusive va contra las plataformas. ¿Contra eso me protege un poco esta solución? Bueno, la idea para proteger, en ese caso, es proteger a cuando uno intenta ejecutar un mod, un trainer, un cheat, algo de ese estilo, y sí, protege. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas para mejorar los juegos, o en realidad para hacer trampa, funcionan de una forma muy similar a la que hace un malware. ¿Por qué? Porque necesitan tener acceso de privilegio, digamos, a nivel, en algunos casos, a nivel kernel, o sea, no como un usuario común, sino más elevado, y poder leer la memoria del sistema operativo, y poder modificarla. ¿Esto para qué es? Para, bueno, para hacer trampa. Existen diversos trucos, uno puede bajar, por ejemplo, te pueden mostrar dónde están los otros oponentes, atrás de las paredes, o que vos, por ejemplo, en un shooter, vos tires un tiro para adelante y la bala salga para atrás y le pegue a alguien. Entonces, para eso, necesita un funcionamiento muy similar a lo que es un malware. Entonces, sí, la solución de cloud lo que hace es buscar este tipo de comportamientos, que de por sí, no deberían existir más que en soluciones de seguridad. No queremos que cualquier tipo de proceso pueda tener acceso sin límite a la memoria, pueda parchar la memoria, o que si lo hace, sea un programa o aplicación que esté en lo que se conoce como lista blanca. Es decir, que ya esté preaprobado y sea legítimo. Por ejemplo, un proceso de Windows, alguna aplicación de climática, no sé, cualquier cosa. Pero que no sea algo malicioso. Y en este caso, sí, para mí, lo que más compromete la seguridad de los videojugadores hoy en día, y que es lo último que a mí me estuvo interesando, es el tema de hacer trampa en los videojuegos. Arruinarle el juego a los demás, o solamente ganar por ganar. Lo que decís vos de meterse y arruinarle el juego a otro, ya tiene un término que es el griefing, que es solamente meterse para arruinar el juego. Y hay empresas que están gastando millones y millones de dólares para tratar de combatir este problema. Porque antes uno compraba un juego porque venía en una cajita linda, porque es lindo. Pero hoy en día, uno si compra un juego, el factor online es casi, te diría, uno de los más importantes. Entonces, si vos compras un juego, y después el primer día te pones a jugar, y ves que la mayoría es en trampa y no podés ganar. El segundo día es lo mismo, el tercer día decís, no, ya está, no juego más. Y pensá que las empresas cobran por las suscripciones, hacen dinero con esto, es un negocio, obviamente. Entonces, el tema de mantener a raya a todos los que hacen trampa, y todo este tipo de herramientas que modifican los juegos, digamos, hoy en día es entre los temas más importantes de las empresas, no solamente antivirus, sino de videojuegos. Claro. Bueno, déjame saber si entendí bien, pero los principales afectados son los PCs y los smartphones. Las consolas están como un poco más allá del bien y del mal. Por ahora sí, porque lo que sucedió con las consolas, por ejemplo, la Xbox 360, la historia es muy cómica de cómo llegaron a hackear los juegos de Xbox 360 y poder piratearla, Microsoft tenía un batch, o sea, una serie de consolas que utilizaba para desarrollo. Y lo que pasaba es que después de utilizarlas las tiraba en un basurero que estaba cerca. Resulta que unos hackers fueron al basurero, encontraron estas consolas, y estas consolas tenían lo que es la llave privada para firmar los juegos y para proteger la comunicación entre el juego y la consola. Entonces pudieron hacer ingeniería reversa y poder craquear el código, digamos, que protegía a los juegos de Xbox 360. Ahora con Xbox One, Play 4, ahora ya Play 5, Xbox X, digamos, el tema de la piratería también quedó atrás, y al quedar atrás eso, queda de lado también el tema de que el usuario puede instalar aplicaciones custom, como pasaba antes. Si uno en una 360 podía instalar, por ejemplo, un Media Center, podía instalarle Linux, si quería, era una locura. Hoy en día, el tema de las consolas está más cerrado. Es decir, el ecosistema de las consolas está más controlado por las empresas. Lo cual es una, digamos, una política de cada empresa, ¿no? Pero en algún momento puede ser que haya otros peligros. Ok. Bueno, Santiago, algo que nosotros mirábamos sobre la solución es que dice que tenía una tasa de detección de 100% de efectividad. ¿Cómo logran eso? La verdad que el 100% a mí me va a matar la gente de marketing, pero 99,9. ¿Por qué? Y lo explico antes de que me maten todos. Seguramente hay gente de ventas que en este momento me quiere matar. Es 99,9, porque si fuera todo 100%, no tendríamos razón de ser como industria de seguridad. Realmente lo que nosotros hacemos es proteger, utilizando distintas técnicas, heurística, por ejemplo, para ataques no conocidos, firmas para ataques que ya conocemos, tenemos escaneo de memoria, etc. Tenemos un montón de temas para que el usuario pueda estar protegido. Pero siempre es, digamos, un proceso. En la industria se conoce como no existe un silver bullet. No existe algo que uno lo instale y se olvide y ya está. Siempre va a haber actualizaciones. Siempre es importante, fuera de la solución de seguridad, que el usuario, digamos, tenga un sistema operativo original, sin crackear, que tenga los programas actualizados. No sé, hay diferentes factores, ¿no? Pero sí, el nivel de protección es alto y a mí me parece más que el número también es indispensable. Y el mensaje es que no hay que sacrificar la seguridad por disfrutar un videojuego. No hay pérdida de frames, no hay pérdida de performance. Se puede tener la solución y uno se olvida. ¿Por qué? Porque uno empieza a jugar y la solución se da cuenta que no tiene que mandar notificaciones, que los procesos, por ejemplo, de escaneo de disco o cosas así que pueden enlentecer un poquito el juego, que no se hagan en ese preciso momento, sino que se posterguen para más adelante. Entonces, la solución de por sí se da cuenta cuando no tiene que molestar. Ahora, cuando uno termina de jugar, puede ser que la solución le diga, mira, encontré esto, esto y esto, ¿qué es lo que querés hacer? Ok, ok. ¿Y también hay algún tipo de consejo más allá de la solución a nivel, por ejemplo, de ciudadanía digital? Yo creo que en el tema de los videojuegos es como el viejo oeste hoy en día, porque en un momento hablamos de la balkanización de la identidad digital y qué sé yo, yo creo que en el tema de los videojuegos está tan fragmentado el ecosistema que es difícil decirle al usuario solamente seguí estos consejos o instalá esto y olvídate. En realidad me parece que lo más sano es justamente proteger como principal las cuentas, eso es para mí indispensable, y más allá de las cuentas que utilicen, es decir, de cada plataforma, uno al registrarse utiliza un correo electrónico, ese correo electrónico tiene que ser sagrado, ahí sí, contraseña fuerte, doble autenticación, todo. Porque, bueno, teniendo acceso a ese correo uno puede resetear todas las passwords, todos los factores de autenticación y volver a tener acceso. Pero sí, fuera de eso, los consejos son bastante básicos, digamos, fuera de la solución de seguridad, lo que decía del sistema operativo original, la solución original actualizada, los programas actualizados, si es posible, no jugar con cuenta de administrador, es decir, no utilizar Windows con cuenta de administrador, solamente un usuario con privilegios restringidos, y después, nada, disfrutar. Realmente no hace falta ser un experto en seguridad informática, la idea justamente es que uno se olvide, por eso la solución tiene el nombre Cloud, porque no es que utilice detección en la nube por sí misma, o sea, no es lo único que tiene la solución, sino que uno puede, a través de su cuenta, en la página de Caspergy, gestionar, por ejemplo, varias cuentas. Por ejemplo, si tenemos un... Nuestra familia... Si yo tengo de smartphone o de PC. Si tenés varios dispositivos, o aparte de varios dispositivos, varias personas dentro de un mismo hogar, podés gestionar todo de ahí de una forma más fácil. Entonces, lo de Cloud se refiere a no convertirse en el soporte técnico del hogar, sino, tranquilo, uno se loguea a mikeaspergy.com o, digamos, el sitio de gestión que sea, y de ahí uno puede configurar todas las opciones, ver las notificaciones, toda una forma más centralizada. Es la idea, que uno no tenga que estar viendo qué significa detección de win32.abc. Exacto. No, no, no. No todos queremos saberlo, o sea, si uno quiere jugar, no quiere ser experto en virus. Así que... Ok. Y última pregunta. En el mundo online, muchos alertan a los padres de los juegos que son multiplayer y que son masivos. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a esos juegos? Lo que pasa es que los juegos multiplayer, el tema es el... Hay comunidades que son tóxicas, de por sí. Todo el mundo sabe que hay juegos, por ejemplo, yo nunca jugué porque me dijeron que es básicamente como probar cocaína, jugar al League of Legends o al Dota 2, me dijeron, estos juegos son sumamente adictivos. Bueno, entonces yo tengo mi set de juegos, pero por ahora no, estos no. Y hay comunidades que son muy, muy tóxicas. Entonces el tema de el chat, de que se hagan amigos con gente desconocida, uno en realidad juega en línea para jugar con otras personas. Porque hoy en día la inteligencia artificial llegó a un punto que hasta es divertido jugar contra la computadora. Pero nunca puede ser tan divertido como jugar contra otra persona, ¿no? O a la vez hablar, las estrategias son diferentes. Entonces para los chicos que no tienen a veces esa picardía que por ahí un adulto tiene que dice, momento, este me está insultando porque yo estoy jugando bien o por ahí quiere, me mandó una solicitud de amistad porque jugamos dos segundos. Entonces el cuidado es ese. Digamos, las redes de videojuegos son parecidas a las redes sociales. Por ejemplo, Facebook tiene un límite mínimo de edad de 13 años. El tema es que los videojuegos están pensados en algunos casos para que comiencen a ser utilizados por niños. Entonces, ahí es el tema. Es difícil tener un producto que está orientado a los menores pero a la vez que tiene que de alguna forma ser monitoreado por los padres porque los padres no entienden de Fortnite, no entienden de los bailes de Fortnite, pero tienen que estar ahí y ver qué es lo que pasa. Porque la verdad que la cantidad de predadores que existen en estas redes es gigantesca. Claro, entonces la orientación es supremamente importante. No dejar al niño solo. Fundamental. Ahí me encantaría decir que la solución de Casper que tiene un guía, un coach ontológico que te dice qué hacer, pero no. La solución nuestra protege desde la parte tecnológica, va a ayudar a que gestiones de una forma más fácil el producto, que esté protegido desde lo tecnológico, pero los padres o digamos los tutores tienen que estar ahí 100%. La verdad que no hay otra escapatoria, inclusive a los adultos. Yo a veces juego los videojuegos y digo, pero ¿por qué me insultan tanto? Cualquiera que haya jugado en Steam a algún videojuego sabe que los servidores están en Brasil y siempre hay como una cosa entre Argentina y Brasil por el fútbol, ¿no? Entonces en el momento que se dan cuenta en el chat que yo no hablo portugués, empiezan y mi experiencia de juego se ve dañada un poco, pero bueno, afortunadamente ya a esta altura digo, bueno, quiero jugar, no pasa nada. Un niño, un menor, no tiene esa protección, entonces, ¿por qué esta gente no me quiere? Total. Pero bueno, ahí es donde entra el tema de la tutoría y la guía de los padres, ¿no? Perfecto, Santiago, muchísimas gracias y te esperamos en texetera.co Muchas gracias a vos y estamos en contacto. Un saludo.